Hola ministra, el gobierno acaba de desplegar varias medidas de protección social extraordinarias ante la catástrofe de la Adana para proteger a autónomos, empresas y trabajadores. No sé si ya tienen cifras, cuántos trabajadores autónomos están pidiendo el cese extraordinario de actividad, empresas que están solicitando ERTE. Lo que tenemos es muy clara los posibles beneficiarios, son medidas muy eficaces porque van a poder llegar a muchísima gente. En lo que tiene que ver con la revalorización del 15%, el incrementar el 15% del ingreso mínimo vital, que es algo automático, que lo van a ver ya en la próxima nómina de ingreso mínimo vital, hablamos de en torno a 70.000 beneficiarios de esta medida. Las prestaciones no contributivas, que también se suben un 15%, que van a tener una paga extra el 18 de noviembre, con ese cobro adicional, hablamos de 30.000 beneficiarios. En lo que tiene que ver con los autónomos, que pueden estar protegidos del cese de actividad, vamos a llegar hasta un potencial, la cifra global de posibles beneficiarios, ya alcanza los 65.000 trabajadores autónomos. En el conjunto de las medidas en lo que tiene que ver con los ERTE podemos llegar prácticamente a medio millón de personas. Por eso es tan importante haber puesto de manera rápida estas medidas que ya están en el BOE y que ya pueden ser solicitadas y sobre todo con la facilidad y con la tranquilidad de que son retroactivas y de que no requieren una preocupación ahora para poder tramitarlas, sino que estas medidas están y van a estar el tiempo que haga falta para proteger a todas las personas. En concreto, con la baja de incapacidad temporal extraordinaria, mencionaba que no se tienen que desplazar. ¿Se puede tramitar por teléfono o cómo se puede solicitar si las personas ahora están enfermas derivado de la dana? Eso es. Quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad. No hay que preocuparse por desplazarse, sino que se puede tramitar directamente, telefónicamente, con los servicios de salud. La declaración de la zona y del estado, bueno, de la declaración de la zona de emergencia, lo que ha evitado con ese acuerdo del Consejo de Ministros es que ya automáticamente, tanto para los ERTE, como para el cese de actividad, como para este tipo de situaciones, no haya cargas adicionales de tener que acreditar nada. Está más que acreditado, está más que acreditado la situación y por eso es un mensaje de tranquilidad y son cuestiones que se van a poder tramitar de manera fácil, telefónicamente. ¿El gobierno debería haber tomado el mando de la emergencia si la Generalitat no estaba respondiendo de manera adecuada? La Comunidad Valenciana está viviendo una situación dramática, días muy complicados, es la catástrofe más brutal acaecida en la historia de nuestro país. La gestión de una cuestión de semejante magnitud, de una catástrofe de esta magnitud, es muy complicada, es una gestión muy complicada. Dicho esto, desde el minuto cero, la presencia del estado es absolutamente contundente junto a la Generalitat y voy a poner unas cifras encima de la mesa que dan buena prueba de ello. Hablamos de más de 17.000 efectivos entre fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, militares, con vehículos, incluso un boque de la armada, cinco oficinas móviles que van a estar presentes de manera inminente en el territorio, por supuesto este primer paquete de medidas de más de 10.600 millones de euros, un primer paquete, ya estamos trabajando en el siguiente paquete, la presencia del estado es absolutamente, como se ha involucrado el estado, es absolutamente evidente. Hay muchas personas que se preguntan por ese 29 de octubre en concreto, por el presidente de la Generalitat, ¿cree que debe dimitir? Ya habrá tiempo de dirimir esas responsabilidades, lo que yo creo que quiero poner de manifiesto es que podemos ver lo que está aconteciéndose estos días. Hablamos de más de 18 comparecencias, explicaciones de ministros y ministras del gobierno de España, más de 200 explicaciones e información de diferentes técnicos y profesionales y expertos en diferentes materias que tienen que ver con una crisis de estas características desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de protección civil, de las emergencias y esa es la presencia del estado y ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades y cada uno en su conciencia sabe qué explicaciones está dando y qué hizo y dónde se encontraba en esos momentos. Ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades. ¿Son los presupuestos necesarios para esta inversión que se va a hacer y en qué estado están las negociaciones, que también es una cuestión prioritaria en otros sentidos en todo el país? ¿En qué estado está ahora mismo la negociación de presupuestaria? La mejor manera de desmentir ese bulo de decir que estas medidas no estaban condicionadas a los presupuestos es ver el BOE, donde vemos que las ayudas se pueden ya tramitar. Dicho todo esto me parece de un cinismo por parte del Partido Popular el pedir medidas constantemente y luego no tener ni siquiera plantearse la posibilidad de poder apoyar un proyecto presupuestario. Como saben los presupuestos son la ley de leyes, es la principal herramienta que tiene el estado o que tiene una comunidad y es la manera de vehiculizar esas contribuciones, esos impuestos que paga la ciudadanía para fortalecer los servicios públicos, para fortalecer la educación, para fortalecer la sanidad pública y por ejemplo en este caso para poder tener la fortaleza para dar respuesta a una crisis de esta envergadura. Por eso me parece de una responsabilidad extraordinaria lo que ha transmitido en este caso el Partido Socialista en Valencia, donde va a dar su apoyo a los presupuestos de la comunidad como la política, como la altura de miras y actuando de una manera responsable. El gobierno planeaba aprobar la reforma del reglamento de extranjería mediados de noviembre, después de todo lo que ha ocurrido en la DANA, todos los nuevos proyectos que tenéis ahora en adelante, ¿se mantienen esos planes de aprobarlo a mediados de noviembre? Sí, efectivamente, como saben estamos muy centrados en el Ministerio para dar respuesta a esta situación provocada por la DANA, pero también seguimos trabajando intensamente en algo tan importante cómo es que vea la luz del reglamento de extranjería y la idea es, con todos los trámites preceptivos, tras el haber tenido, ha pasado el trámite del Consejo de Estado, y es que el próximo 19 de noviembre pueda ser aprobado en Consejo de Ministros y Ministras. ¿Por qué es importante esta reforma del reglamento? ¿Qué novedades, qué beneficios concretos puede traer a las personas que puedan ser beneficiarias? El reglamento de extranjería, junto con la ley de extranjería, es la herramienta que tiene el gobierno de España para vehiculizar, para articular esa política migratoria que pone en el centro los derechos de las personas, la seguridad y esa perspectiva de garantizar los derechos humanos. Así es que es la mejor herramienta que tiene, es una reforma muy ambiciosa, prácticamente ha habido sucesivas reformas, la última se produjo hace año y medio, gracias a esa última reforma hubo un total de 300.000 personas que vieron su situación regularizada, pero esta reforma es más de fondo, es una reforma que reorganiza las figuras de arraigo, que introduce nuevas posibilidades, que también fortalece todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, con la formación, con las redes familiares. Es una reforma muy escuchada, muy pactada, con muchísimas más aportaciones de quien conoce de primera mano esta realidad y bueno, pues esperamos unos buenos resultados y siguen los trámites como estaba previsto.